Rapidita compadre, que no se caiga el ritmo compadre, échale No se caiga el ritmo compadre A veces duermo solo, a veces no Desde que tú te fuiste, así es la cosa A veces yo desvisto, ya no sé quién Mientras que tú te vistas, y orgulloso, orgulloso A veces duermo solo, a veces no Ahora estoy en mi etapa favorita Y a lo que hiciste ser mi perdición Y lo entiendo solo porque estás bonita Pero a veces, a veces, a veces Me persigue tu recuerdo Y por más que me escondo, da conmigo Y entonces es cuando empiezo a extrañarte Y el deseo se convierte en mi enemigo Que no se caiga el ritmo compadre Gustavito A veces duermo solo, a veces no Desde que tú te fuiste, así es la cosa A veces yo desvisto, a no sé quién Mientras que tú te vistas, y orgulloso, orgulloso A veces duermo solo, a veces no Ahora estoy en mi etapa favorita Si no hiciste ser mi perdición Yo lo entiendo solo porque estás bonita Pero a veces, a veces, a veces Me persigue tu recuerdo Y por más que me escondo, da conmigo Y entonces es cuando empiezo a extrañarte Y el deseo se convierte en mi enemigo Porque a veces, a veces, a veces Me persigue tu recuerdo Y por más que me escondo, da conmigo Y entonces es cuando empiezo a extrañarte Y el deseo se convierte en mi enemigo A veces, a veces, a veces Que final tan feo, por ahí quedó, compadre Y entonces, a veces, a veces, a veces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!